Timbalero Ruperos Repica, repica, repica el cuero Pa' que se escuche en el cielo Rupero, bailo lo que quiero Pa' que bailen los ruperos Pa' que se escuche en el cielo Pa' que bailen los ruperos Pa' que se escuche en el cielo Pa' que se escuche en el cielo Pa' que bailen los ruperos Pa' que se escucha el rumbo Pa' que se escuche en el cielo Todo queda demostrado Pa' que bailen los rumberos Pa' que se escuche en el cielo Pa' que bailen los rumberos Pa' que bailen los rumberos Pa' que bailen los rumberos Pa' que bailen los rumberos